... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios Hoy. Estamos a lunes 7 de agosto y antes de llevarle la actualidad de Los Palacios y Villafranca les vamos a avanzar en los siguientes titulares, las noticias más destacadas del día. ¡Suscríbete al canal! Las fiestas patronales de Los Palacios y Villafranca. Ortopedia Gerardo León celebra su 25 aniversario con la instalación de un desfibrilador con lo que la convierte en un espacio cardioprotegido. La décima edición del Duat Long Cross Villa de los Palacios se celebrará el próximo domingo 17 de septiembre. Comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de la jornada. Durante este fin de semana, la calle Nuestra Señora de la Aurora ha acogido la celebración de una nueva edición de La Velada en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Una cita que ha formado parte de las fiestas patronales y que tiene el objetivo solidario de destinar los fondos recaudados a Cáritas. Además, en la primera jornada de La Velada tuvo lugar el tradicional concurso de ubalairén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada y calabaza que un año más volvía a sorprender a todo el público presente. Gran Ambiente es el que ha presentado durante todo el fin de semana la calle Nuestra Señora de la Aurora, que lucía bellamente engalanada para las fiestas patronales. Desde hace algunos años, este rincón palaciego acoge la celebración de La Velada en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Y este año volvía a vestirse para la ocasión y recibir así a todos los palaciegos, que junto a la Hermandad Sacramental y a los miembros de Cáritas Parroquial de Santa María la Blanca, se han acercado a disfrutar de la cordialidad, la convivencia y las buenas tapas que se ofrecían en La Barra para colaborar con una buena causa. Pero además, en la primera noche de esta cita tuvo lugar el tradicional concurso de ubalairén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada y calabaza, en el que han participado casi una trentena de agricultores locales exponiendo y presentando bellos ejemplares de peso cultivados en los últimos meses en sus campos e invernaderos con mucho cariño y empeño. De esta manera, tras la pesada de los racimos de uva en una balanza automática y de las sandías y calabazas presentadas a concurso en una romana, se dieron a conocer a los agricultores que este año han alcanzado los productos de mayor peso. En la entrega de premios participaban el alcalde palaciego Juan Manuel Valle junto a los concejales delegados de Agricultura, Jesús Condán, de Sanidad Carmen María Molina y de Festejos Juan Manuel Bernal. De esta manera, en ubalairén quedaba en tercer lugar el racimo de Jesús Damián Gómez, con un peso de 3,6 kilos. En segundo lugar, Sebastián Gómez Falcón, con un ejemplar de 3,720 kilos. Y el primer premio de ubalairén era para el agricultor Manuel García, que presentaba a concurso un racimo de 3,830 kilos. No tenía fe para llevarme el premio, sino para participar y para que las tradiciones no se vayan perdiendo, que si no, como se vaya perdiendo, a la paz que se va jubilando el agricultor, se va jubilando el campo, entonces queremos que esta cadena no se parta. Yo estoy más contento por participar, más que nada. Y me he llevado el primer premio, pues mirad, eso me ha ayudado, que me ha costado mucho trabajo de mimarla. En la uva emparrada, cuyos racimos pesan más, lograba el tercer premio Darío Algarín González, con un racimo de 4,470 kilos. El segundo premio era para Juan Manuel Bernal García, cuya uva tenía un peso de 4,8 kilos. Y como primer premio de uva emparrada quedaba Francisco Rodríguez Tacón y su racimo de 5,5 kilos. La gran ganadora de la noche fue la agricultora Aurora María Rodríguez Caballero, que lograba los tres primeros premios de sandía negra, rayada y de calabaza. Así, en la categoría de negra, con un peso de 28,5 kilos, conseguía el tercer premio Hermenegildo Fernández Rodríguez. El segundo premio era para José Manuel Fernández Rodríguez, con una sandía negra de 33 kilos. Y como ya avanzábamos, el primer premio lo conseguía Aurora María Rodríguez, cuyo ejemplar llegaba a pesar 41,5 kilos. Muy parecido era el podio para la categoría de rayada. En tercer lugar, con 40 kilos de sandía quedaba Hermenegildo Fernández. El segundo era para Manuel Fernández, con un peso de 44 kilos. Y el primer premio de sandía rayada lo conseguía la joven Aurora María Rodríguez Caballero, cuya sandía logró los 44,5 kilos. Aurora María batió todos los récords de la noche, ya que el único premio a la mayor calabaza también lo conseguía con una que, según la romana, alcanzaba los 100 kilos, la mayor hasta ahora en la historia del concurso. Este año me ha costado más trabajo que el año pasado. Este año no creía yo que iba a coger tantos kilos, pero la calabaza, por ejemplo, la del año pasado tenía 67 kilos y este año ha llegado a los 100. Yo no creía que iba a llegar a los 100, porque creía que se me iba a secar antes. Se me han secado unas cuantas matas de calabaza. ¿Cuánto tiempo te llevas tú preparando esto? Tres meses. Esa calabaza tiene tres meses ahora mismo. ¿Eso tiene? Mucho tiempo. ¿Y muchos mimos, como dice Manuel? Mimos, es constancia, está todos los días en el campo, en riego, tras riego. Muchos contactos y paciencia, hay que tener paciencia para ponerla así de gorda. ¿Y ahora qué hacemos con la calabaza? Ahora, quien la quiera yo se la doy, quien la quiera que se ponga en contacto conmigo, que yo se la regalo. Juan Manuel Valle, que como el resto de vecinos que asistieron in situ al concurso disfrutó a lo grande, también manifestó gran orgullo por el trabajo realizado en el campo por los agricultores palaciegos. Es una maravilla ver cómo año tras año se va incrementando la participación en las diferentes categorías, en la uva, sandía, negra, rayada y las calabazas que han adquirido una dimensión espectacular. Y bueno, este año se ha batido el récord absoluto. Yo no recuerdo una que haya alcanzado los 100 kilos como este año. Sandías de 44 kilos y racimos de uva de 5 kilos y medio ponen de manifiesto la categoría que tiene la agricultura y nuestros agricultores y qué mejor escenario que aquí en la velada de la patrona, que es muy buen ambiente. Esto fue el viernes 4 de agosto. El día 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, pues volvió a ser un día grande de convivencia y de devoción a la patrona alcaldesa honoraria y perpetua de la Villa de la Virgen de las Nieves. La titular de la hermandad sacramental, que salió en procesión por las calles más céntricas de la localidad, presidió un cortejo y un recorrido cada vez más cuidado, cada vez más engalanado por los propios vecinos. La Parroquia Mayor de Santa María la Blanca se vistió de gala para la función solemne en honor a Nuestra Señora de las Nieves el pasado sábado 5 de agosto, día de su festividad. Fueron muchos los fieles y devotos que asistieron a esta misa oficiada por el párroco Diego Pérez Ojeda, así como representantes de las diferentes hermandades palaciegas y miembros de los distintos grupos que conforman la Corporación Municipal. Esta jornada festiva tendría su broche de oro por la tarde con la procesión de la Virgen de las Nieves. A las nueve en punto y con los sones de la banda juvenil de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, hacía su salida la Cruz Parroquial, seguida de los estandartes de todas las hermandades palaciegas que formaron parte de un largo cortejo donde también estuvieron presentes miembros de los consejos parroquiales, el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías, representante de la Policía Local, así como concejales de la Corporación Municipal con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, juez de paz y clero local. Tras ellos, el paso de la patrona, mandado un año más por los capataces Fernando Romero Márquez y su hijo Fernando Jesús Romero Triguero, y acompañado por tercer año consecutivo por los sones de la banda municipal de Mairena del Alcor. La titular de la hermandad sacramental, la Virgen de las Nieves, lució un broche de la Orden Tercera de los Siervos de María, donada por la hermana mayor de la hermandad servita, con motivo del 225 aniversario de la erección canónica de la Corporación del Viernes Santo. Asimismo, lució una medalla de la Asociación Virgen de los Reyes, cedida por la hermandad de Nuestra Señora de las Nieves de Sevilla, y el Juego de Candelabros, también cedido en esta ocasión por la Asociación Inmaculado Corazón de Santa María de Claret de Sevilla. La Virgen, vestida por Esteban Sánchez Rosado, estrenó encaje de tul de hojilla de oro y plata donado por un devoto, y el Niño Jesús, nueva túnica de brocado de oro con encaje de plata. Para esta salida procesional, la patrona vistió salla bordada con piezas de hilos de oro del siglo XVII y manto de terciopelo blanco que no lucía la Santísima Virgen desde hace diez años. La Virgen volvió a portar para su gloriosa procesión la corona de plata. Por su parte, el esorno floral estuvo compuesto por más de mil varas de nardos, además de clavellinas y astromelias en tonalidades blancas. El recorrido comenzó por la calle Andrés Bernaldez, que se encalanó de forma muy especial para recibir un año más a su patrona. De hecho, el segundo premio del concurso de esorno de balcones, fachadas y escaparates fue para un vecino situado en esta calle, concretamente en el número 10, responsable además del esorno de toda la calle y de la instalación de los tres arcos efímeros. Aquí, en esta misma calle, tuvimos la ocasión de hablar con José Sánchez Barrios Bernal, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y la persona encargada de pronunciar las glorias de María para 2018. Un encargo del que se muestra muy orgulloso y del que espera estar a la altura. Yo creo que el pregón de la patrona es un pregón especial. Yo he dado el pregón de Semana Santa, que disfruté enormemente con él, pero este pregón tiene otra cosita, otra cosita, y más íntimo, más íntimo con nuestra madre, la Virgen. Y me ha llevado la satisfacción, me han parado en el lintel de la parroquia y me han dicho, toma, una estampita, mira, dale un besito ahora cuando lea lo que tiene y le das un besito, digo, eso ahora mismo, y pone por detrás, deseo que sean mis pregoneros. Claro, pues me ha llenado de satisfacción, lógicamente. Petalada la Virgen en su entrada a la plaza de Miguel Murube, gracias a los vecinos de la calle que quisieron aportar su granito de arena a la procesión. Asimismo, también hubo otra en la calle Huertas, en esta ocasión por la Hermandad de la Veracruz. En este punto del recorrido, el paso de la Virgen hizo parada a la altura del número 25, la fachada que ganó el concurso de Sorno. Allí, Antonio Manuel Romero Triguero entonó la salve en honor a la Virgen de las Nieves, que por segundo año pasó por Duquesa de Arcos, donde hubo varias petaladas, una por la Hermandad del Rocío y otra por los propios vecinos. Además, tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde, Juan Manuel Valle, que destacó la afluencia de personas que asistían a la procesión. La verdad que es de agradecer la colaboración vecinal también, se han esmerado los vecinos por las diferentes calles, para cuando pasara la patrona estuviese muy bonita, y ahí tanto el Ayuntamiento como la Hermandad Sacramentales estamos colaborando codo con codo, pues para que nuestras fiestas patronales puedan dar vuelco tan importante y positivo que han dado en los últimos años. Nada más que ver cómo están las calles, el auge que ha cogido la verbena, que los beneficios han destinado a Cáritas, y ahí estamos conjugando diferentes elementos, estamos arribando el hombro, y la verdad que se está haciendo un buen trabajo, yo estoy contento, y la gente está respondiendo porque hace unos años, bueno, pues hay que ver cómo estaba la patrona y cómo está ahora, ¿no? Quirnaldas de luces y banderas, además de fuegos artificiales, recibieron a la patrona, que continuó por Calle Postas, y la céntrica Calle Charco, también muy engalanadas para la ocasión, como la fachada de la Casa Nº 29, montada por la Hermandad de la Borrequita. Este año, la Hermandad Sacramental hizo entrega del Pin Nardo de Plata a una persona que ha dado muchos años de su vida a la Virgen de las Nieves y entregado a la parroquia. Se trata de José Manuel Caro, que lo recibió en el transcurso del pregón, celebrado a finales de julio. Pues lo que siento es gratitud. Hoy sé que esto me lo ha entregado la hermandad, pero en aquel momento yo no sabía por dónde venía este reconocimiento, ¿no? Lo agradezco muchísimo, creo que quizás no lo merezca, porque nuestra obligación como hijos del pueblo es eso, colaborar, trabajar en cualquier campo de nuestro pueblo. La hermandad de las hermandades y bueno, pues a mí el señor ha querido que que sea el mundo de las cofradías y de las hermandades y sobre todo de la parroquia lo que me ha, toda mi vida, me ha entusiasmado. También este año como novedad y a petición de un grupo de vecinas, integraban el cortejo Mujeres Ataviadas con la tradicional mantilla, una iniciativa que la Junta de Gobierno lo tuvo a bien aceptar. Y es que en los últimos años parece que estamos asistiendo a un resurgir del 5 de agosto por la masiva participación de los vecinos en esta jornada, cuando nos encontramos en plena época estival. Nada más hay que darse una vuelta y mirar cuánta gente arropa a la patrona en su salida procesional y en cada uno de los actos y cultos que se celebran en torno a la Virgen. Así lo puso de manifiesto el primer teniente hermano mayor de la Hermandad Sacramental, Manuel Ortiz. Las calles, las fachadas, todo el pueblo. Y venía diciendo yo hace un momento que de dónde han salido tanta gente. Si hace una semana que yo yo aquí dando vueltas por el pueblo y no veo nadie en la calle o casi nadie de dónde han salido tanta gente. Es curioso cómo la Virgen está atradendo a la gente del pueblo que están fuera pero de una forma tan grande como estamos viendo. Eso, Manuel, es la labor tan extraordinaria que está realizando en los últimos años la Hermandad Sacramental. Yo, ya que lo dices, quiero dar las gracias desde aquí no solo a los que conformamos la Junta actual sino a todos los que han formado parte anteriormente de Junta de Gobierno. Desde aquí a la anterior Junta, la que hermano mayor fue Luis Lucas y todo lo anterior, todo viene de atrás. Y nosotros estamos continuando una labor ahora mismo en este tiempo que la verdad es que es digno de agradecer a todos el empeño y el trabajo que en los últimos años se viene haciendo. Eso es verdad. El cortejo avanzó por la calle Nuestra Señora de la Aurora donde la Virgen hizo presentación ante la capilla del mismo nombre sede de la Hermandad del Gran Poder. Aquí fue recibida por multitud de vecinos y por el joven palaciego Jesús Ramos, que hizo su ofrenda en forma de canto. Acompañado por la guitarra de José Antonio González interpretó unas sevillanas dedicadas a la patrona. Por su parte, Julio Mayo Rodríguez, archivero municipal e historiador nos habló del artículo que publicó el pasado día 5 de agosto en el diario ABC de Sevilla bajo el título Las nieves de los palacios y su festividad en el siglo XVI. He publicado una página, pero que ese artículo obedece a un estudio mucho más amplio desde hace ya bastantes años, pues vengo realizando sobre todo intentando de retrotraer la antigüedad de la imagen titular del templo mucho más atrás. Es decir, como imagen titular del templo, lógicamente, pues es una antigüedad bastante remota. Al contrario de lo que la gente piensa, que piensa que es una devoción muy moderna, que no tiene historia, y la advocación mariana más antigua de nuestro pueblo es precisamente la de la titular del templo de la parroquial. La iglesia de Santa María la Blanca fue una parroquia para los dos pueblos. Es la que mantuvo unido espiritualmente a los dos vecindarios, a Villafranca de la Marisma y a los palacios, y entonces la imagen titular del templo evidentemente es la advocación mariana más antigua. La patrona continuó por la calle Paco el Cura, en dirección a su templo. La Virgen se detuvo a las puertas de la Casa Hermandad de San Isidro, donde recibió una lluvia de papelillos blancos y un gran castillo de fuegos artificiales, para enfilar los últimos metros hasta su templo, donde se despidió de todos los palaciegos a las doce y media de la noche. Este año en la ortopedia Gerardo León cambiamos así de tema, Gerardo León está celebrando sus 25 aniversarios y lo está haciendo con una programación de eventos, de actos que se van a desarrollar a lo largo de este 2017. Hace unos días nos presentaba la instalación de un desfibrilador en el edificio, una iniciativa puesta en marcha por esta empresa privada, que la convierte en un espacio cardioprotegido. Gerardo León ha decidido instalar un desfibrilador en la ortopedia para convertirse en un espacio protegido con motivo de su 25 aniversario. Desde hace unos días ya cuenta con dicho equipo para ser usado en caso necesario, no sólo para los clientes y trabajadores de la ortopedia, sino para toda la zona de alrededor. El motivo, ofrecer un servicio más a los ciudadanos de los Palacios y Villafranca. Hombre, claro, súper contentos porque creemos que este tipo de iniciativas son importantes, que hay que concienciar a la gente. Vemos que hay extintores y vemos con normalidad que hay extintores por todos sitios y, sin embargo, nadie se da cuenta de dónde están los desfibriladores o dónde no están los desfibriladores y deberían estar. Entonces, igual que tenemos extintores, igual que tenemos alarma, igual que tenemos los teléfonos de emergencia disponibles, nos parecía importante tener también un desfibrilador. Gerardo León, como sus trabajadores, han adquirido los conocimientos necesarios sobre soporte vital básico más desfibrilador externo automatizable a través de los técnicos, instructores en soporte vital básico y soporte vital avanzado en las mismas instalaciones de la ortopedia. Se trata de la formación que establece la ley como nuevo espacio cardioprotegido. Claro, sí, nos hemos formado para saber utilizarlo y, además, estábamos comentando ahora que estos cursos de formación se irán recibiendo periódicamente para que siempre estemos actualizados y siempre estemos reciclándonos. La titular del Departamento de Sanidad, Carmen María Molina, se mostró contenta de que una empresa privada cuente con un desfibrilador para convertirse en un espacio cardioprotegido. Y recordó que en las instalaciones deportivas ya disponen de desfibriladores, así como en la propia Delegación de Sanidad. Para nosotros es algo muy importante. Nosotros, como Ayuntamiento, en las instalaciones deportivas, contamos con un desfibrilador, así también como en la propia Delegación de Sanidad, que es el que, de forma portátil, está en los eventos que organizamos o bien que colaboramos dentro del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, además de que siempre lo reforzamos con los servicios sanitarios que desde el Ayuntamiento se contratan para que, en este caso, la población que acude al sinfí o multitud de actividades y de actos que tenemos en nuestro municipio, para que estén protegidos. Pero es cierto que es un paso más, como decía Ana, de cara a la seguridad para sus clientes o para, en este caso, el entorno en el que está la ortopedia, de cierta forma, de querer dar ese paso de calidad hacia la seguridad, pues implementando este tipo de dispositivos que es muy importante que las personas, en este caso el establecimiento en el que está instalado, las personas que trabajan en él, tengan esa formación, pero que sí es cierto que la utilización, y ahora podrán hablarlo más detalladamente, es muy fácil, eso tiene un mensaje que directamente te va diciendo cómo lo puedes utilizar, dónde tienes que poner los parches, para que cualquier persona lo pueda utilizar en un momento determinado si no tienes cercano a alguien que haya recibido esa formación. Nosotros, por nuestra parte como ayuntamiento, pues felicitamos a este caso a Ana y a la ortopedia Gerardo León por esta iniciativa e invitamos porque, bueno, a que sean otros establecimientos también los que se puedan adherir a la misma, siempre que puedan, porque, bueno, aunque tenemos los servicios de emergencia, tenemos servicios médicos, el 112, que ante cualquier emergencia pues acuden rápidamente, pero no está de más, es un plus de calidad en este caso y este establecimiento pues va a ser el pionero en esta iniciativa. La Fundación SSG ha sido la encargada de la implantación de un desfibrilador externo automatizable y de la consiguiente formación en materia de cardioprotección en la ortopedia Gerardo León. Bueno, como ha dicho la delegada, el desfibrilador es muy fácil de usar, simplemente lo que hay que hacer una vez que se detecta que la persona está en parada cardíaca, que se enseña y se explica bastante extensivamente en el curso de formación, pues lo que tenemos que hacer es abrir y encender lo que es el desfilador, como equipo que es, y una vez que lo hemos encendido, colocar los electrodos. Los electrodos se colocan uno en la clavícula, debajo de la clavícula derecha y en la zona media axilar izquierda. Y una vez que se han colocado los electrodos, el desfilador te va a indicar si la descarga es aconsejable o no. Lo que hace es analizar el ritmo cardíaco, analizar si el ritmo es anómalo o no es anómalo, si se puede desfilar o no se puede desfilar, con lo que todo el miedo que podemos tener a dar una descarga a alguien que no la necesite, desaparece por completo. Por último, la delegada resaltó la importancia de que los ciudadanos tengan información en RCP y recordó que en el último semestre más de 600 personas de distintos colectivos, deportivos y hermandades se han formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar. Es importante que la población en general, como muy bien decía, por parte de la Fundación tenga información sobre RCP y en ese aspecto la delegación de Sanidad durante los últimos meses ha ampliado la formación a los clubes deportivos, a las asociaciones, a través de la delegación de deporte y con el enfermero que cuenta la delegación de Sanidad hemos impartido esos talleres de RCP y además de funcionamiento del DESA, que aunque bien la empresa, cuando en este caso la empresa Ortopedia Gerardo León, a sus trabajadores por la instalación de desfibrilador, le corresponde una serie de cursos al personal para que puedan utilizarlo. Es cierto que cualquier persona en un momento dado, aunque es muy fácil, no se atreve. Nosotros, para eliminar esos miedos y para que la población en general tenga esa información que, como decía muy bien anteriormente, puede salvar una vida en un momento dado, pues estamos ampliando esa información a asociaciones, a colectivos, a clubes deportivos y en el último trimestre del año o semestre, por ampliar, pues han sido más de 600 personas las que, de manos de la delegación de Sanidad, pues han podido obtener esa información y formación sobre reanimación cardiopulmonar y manejo del DESA. En los próximos días, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca va a iniciar un nuevo proyecto de mejora en una vía de la localidad. En este caso, se trata de la calle Velázquez, en la que llevará a cabo un nuevo acerado y asfaltado, instalación de nueva red de agua potable y nuevo alcantarillado. Con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario 2016, contará con un presupuesto de 62.769 euros. La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento Palacios ha emitido una carta a los vecinos de la calle Velázquez para informarles que en los próximos días comenzarán obras de mejora en esta vía del municipio. Y es que la calle Velázquez ha sido incluida en un conjunto de proyectos que conforman el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2016, Antiguo PER, que contempla una inversión total de 1.739.500 euros para 11 proyectos de obras en diferentes zonas del casco urbano y sus pedanías, y que consistirán fundamentalmente en arreglo de calles, plazas y eliminación de barreras arquitectónicas. El Programa de Fomento de Empleo Agrario está cofinanciado por el Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, que aporta a este plan 307.504 euros, casi un 18% de la mencionada inversión. En concreto, el proyecto de la calle Velázquez está dotado con 62.769 euros de inversión y consiste en el arreglo integral de la calle, con demolición del acerado y asfaltado existente, la instalación de una nueva red de agua potable con tubo de polietileno, de nuevo alcantarillado de PVC, de nuevos pozos e inbornales, con sus correspondientes rejillas y tapas, así como la construcción de una nueva calzada de plataforma única pavimentada con baldosas y adaptada a la normativa de accesibilidad. Esta obra va a generar un importante movimiento de materiales, maquinaria y personas que sin duda ocasionarán molestias e inconvenientes a los vecinos, además de afectar al tráfico rodado. En la misiva que ha llegado a los vecinos, la delegación se compromete a poner todos los medios disponibles para paliar las inevitables molestias y hacer más llevadera la obra, que va a transformar esta importante vía pública de los palacios y Villafranca, ayudando así a mejorar la calidad de vida de sus residentes. Por cierto, que la delegación municipal de urbanismo ha informado que mañana martes 8 de agosto, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, una amplia zona de nuestra localidad, va a sufrir un corte en el suministro de agua. Dicha zona incluye las calles que se encuentran en el cuadrante situado entre la avenida de Utrera y la avenida de Sevilla, afectando fundamentalmente a la Caña Illa y al Lorcajo, para comprobar si su calle está afectada. Va a estar afectada por este corte en el suministro de agua, que tendrá lugar, como decimos, mañana, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, puede verlo en la Gaceta Comercial de Televisión, los palacios. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad. Volvemos. Retomamos ya la edición informativa con la actualidad deportiva local. Ya han comenzado los preparativos de la décima edición del Dual Long Cross Villa de los Palacios y Villafranca. Se celebrará el próximo domingo 17 de septiembre en el Parque de las Marismas y a partir de las 10 de la mañana. La décima edición de esta prueba deportiva, organizada por la Delegación de Deportes del Ayutamiento de los Palacios y Villafranca, tendrá su salida en el lugar habitual de los últimos años, el Parque de las Marismas. La prueba comenzará a las 10 de la mañana con un primer segmento a pies de 6.000 metros de tierra y asfalto. El segundo segmento, en bicicleta de montaña, será de 24.000 metros por tierra, con un 20% de asfalto. Y por último, el tercer segmento, tiene una longitud de 3.000 metros, casi todo de asfalto. Cada segmento tendrá su correspondiente puesto de habituallamiento. Cabe recordar que la prueba está abierta a atletas federados y no federados. El plazo para realizar las inscripciones comenzó el pasado miércoles 2 de agosto y se puede hacer a través de la página web de la Federación Andaluza de Triatlón. Las categorías participantes serán Junior, Sub-23, Senior y Veterano 1, 2 y 3, además de dos modalidades que se han incluido como novedad en esta edición. Se trata de las categorías Relevos e Igualdad. En relevo, el equipo estará compuesto por dos componentes, quienes alternarán la carrera a pie con el tramo de bicicleta. En igualdad, una pareja mixta deberá realizar todo el recorrido juntas, tanto la carrera a pie como el tramo de bicicleta. Otra de las novedades es el aumento significativo de los premios, ya que se doblan, en el caso de las categorías absolutas individuales, pasando de 100 a 200 euros. La recogida de dorsales se efectuará el día de la prueba en el bar del Parque de las Marismas, en horario de 8 a 9 y media de la mañana. La recogida de chips se realizará en la entrada a boxes, que estarán ubicados en el mismo parque. Hasta aquí la información deportiva local, momento ya para la previsión del tiempo. Mañana martes la jornada se presentará con predominio de los cielos poco nubosos, temperaturas máximas en descenso llegando en Los Palacios y Villafranca hasta los 37 grados, mínimas sin cambios que se quedarán en los 21, vientos de componente oeste. Y hasta aquí la información local por hoy, pero quédense en Televisión Los Palacios porque a continuación les ofrecemos un amplio reportaje de lo que fue el sábado 5 de agosto la procesión de la Virgen de las Nieves por las calles de Los Palacios y Villafranca. Que la disfruten y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!